Boca ha recibido una mala noticia ya que perderá a uno de los mejores hombres por el resto del periodo. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. Suspira Hugo Ibarra. El próximo fin de semana, Boca visitará a Colonia en Santa Fe por la jornada 17 de la Liga de Fútbol Profesional, uno de los objetivos de Hugo Ibarra esta temporada. Mientras todos los disparos apuntan al duelo del domingo con Saballero, las noticias de última hora cambiarán los planes de Ibarra para lo que resta de temporada. Lo cierto es que Sebastián Villa se ha roto el menisco y será operado en las próximas horas. El colombiano ha sido el futbolista más decisivo de Boca y su ausencia se prolongará hasta 2023. Para Hugo Ibarra la noticia es como echarle agua fría, quien ya tiene decidido disputar la Superliga de Naciones en la bombonera 15 días después. Concretamente, la baja de Boca de Villa, todos sufren por su lesión. Número de Villas en Boca Sebastián. Sebastián Villa llega a Boca en 2018. A partir de ese momento, el extremo colombiano se convirtió en un habitual de todos los entrenadores y hasta el día de hoy ha estado a las órdenes de Hugo Ibarra al menos hasta diciembre. Mirando hacia atrás en sus estadísticas en la Ribera, se puede ver que Villa jugó 142 partidos, marcó 26 goles y brindó 30 asistencias. ¿Hugo Ibarra extrañará la ausencia del colombiano por lo que resta de mandato en Boca? Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.